mire 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 aquí estamos recogiendo naces mire mas ratito le voy a dar pero lavados oiga no, no coma se va enferma como pa mire que bendición de palito mire que tiene una cosecha bárbara bien, como dijo mi tío que barbaridad el once mire mire ah pues lavado mire entonces si lavado le voy a dar mire esta ramita que bonito y así está todo el palito mire por favor de ponermele aquí un poquito la la recámara dijo que dije, dijo, dije, dije yo creo que a algunos les va a dar ganas de venir a tocar estos naces de venir a comer naces aquí están unos maduritos ya empezando a madurar mire mire que lujo esta es una belleza un saludito para aquellos que les gusta comer naces no lo han comido pero les podemos mandar por correo yo no los voy a lavar ellos ya no comiendo voy a pensar que soy este así como dicen los chapines coche ajá saludito para mi hermana santo Aguilar Díaz saluditos saluditos para para mi sobrino Sergio Gabriel saluditos para Nayeldi para mi cuñado Ernesto López saluditos viejo vengan con William mira que buenas están los naces vengan con William me ayudan me cuidan de aquí bueno a veces yo les hablé a ustedes que yo bueno yo no lo tuve lo tuvo la mamá yo les hablaba acerca de mi hijo entonces por aquí está lo que es William ahí se llama aquí tengo a mi lado lo que es William 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 Virgilio un nombre a mi hijo pues es William Antonio Antonio Vasque Reyes como mi nombre es William Ernesto Enrique Florella gracias a Dios yo estaba poniendo William Virgilio Vasque y no me llamo yo vaya pues por aquí les presento lo que es a mi hijo levanten la cachuchita porque le miren la carita ahí está ahí está varoncito mire pues yo creo que ya va a cumplir años ya va a cumplir 15 15 años pero ya me miran cara de 18 unos más se le quiero regalar Dios ya ando los dos bueno pues por aquí les presento yo a William pues por aquí nos encontramos juntos los dos y pues una bendición pues que el ya casi me alcanzo y me va a dejar va a ser un poquitito más grande dijo que dije dijo bueno pues para los que no lo conocían ahora lo pueden conocer verdad y les presento lo que es a a mi hijo dijo dijo que dijo como dije bueno y aquí vamos a continuar nosotros juntando nances verdad mario usted nunca ha comido nances de estos otros de estos canelitos bien no le gusta bien y que recueja mi hijito que ya anda recoyendo lo que mario tiene que papá le gustan más los los mancitos estos este estos más este maduritos estos canelitos estos canelitos porque son más dulcitos pa ¿eh? porque son más dulcitos hasta finitos están hasta finitos están pero no andes comiendo así le va a oler el estómago a llegar más que un ajo miren bueno pues miren saluditos para mi hermana Araceli Flores para la Yuri y para los demás que Dios me los bendiga y fíjense de que caminando más hacia arriba no le voy a decir así con la otra palabra en su vida porque se oye fea va así es que caminando más para arriba vamos a encontrar más palos de nances verdad ya no llamo la bolsa vamos a recoger más nances arriba nombre mario ¿que vamos a ir a vender? conserva vamos a querer ir a vender ¿Mari ha hecho conserva usted? no por eso pero quiero hacer ¿cuántos llevamos? si mire cuántos hemos juntado no me ha ayudado solo yo los he juntado con William vaya este poquito como yo ¿sabe cuál es la historia de la Aragán? ¿cuál? que quería comer nances pero no quería juntar vino y se fue a acostar debajo del palo de nances a esperar que le cayera un dichoso nances en la boca para solo mascar vino y se desprendió uno como de estos de estos tetelques y le cayó cabal así y dijo a mascar esperando que cayera otro se quedó y nunca le cayó pero él no quería pepe nardances ¿verdad? no quería ajá no vaya William ya no juntó nances por dios no ya no ya me llené con usted es que los andaba comiendo así como usted no sabe que el nances quita la quita la necesidad fíjese yo vengo a trabajar fíjese hasta todos le agarró el viejo no le va a dar agua a Royle ¿eh? no le va a dar agua ahorita que estamos en la sombra ¿por qué? con una puñal de nances así ve le va a dar? no hombre no no mostrándole a ellos que una puñalada una puñalada así me ha hecho la boca y sigo a comer mire vaya yo llévales usted ahí pero en que le vamos a dar agua a Royle también agua a Royle voy a ver y ando aquí yo ay me arden los ojos los ajos los ajos los ajos aquí ando uno me arden los ajos 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 le vamos a dar agua a Royle no no está lleno de mojotas con talones ah de veras mi veamos veamos me voy a poner pero me llené de mojotas me voy a ponerle el agua me voy a ponerle el agua nos olvidamos traerle un guacalito ay espérese que va por fila espérese muñete espérese Esto va por línea. Me quita esa bolsa. Levántalo. Que no le tope. El virus. El fuego. Muñeco. Sí, muñeco. Usted se tomó su poquito. Dios me guarde. Usted va a tomar toda la costumbada de agua. Roily. Jerry, ¿síbe agua? Jerry. Bien, él quiere, pero... No le paso las del huevón, como dice usted. Otra mata de peobo. Ay Dios, él no quiere. El roceo. Miren. Dándole a ver si alguien quiere. Espérate que tome más agua. Espera que hay grosero. Pero que hay grosero. Demasiado. O lo medio le hacía así, como que así no era agua. No es que la clase de perros este... Así ellos están acostumbrados, pero él no. No. Pero este muchachito, ¿no? Esa es. Esa es. Esa es la bolsa que se ha jalado, ¿eh? Vamos, Raily. ¿Qué es? Vámonos. Miren, para que estuviera de plan esta... Esta piedra, miren, Maribel. Ah. Para que sirva como cama. No, pero aquí hay dos a uno. ¿Sabes qué quiere tener yo esta piedra? Ajá. De plan en el corredor de la casa hay este palo Hernández. Eh, él no quiere nada. No voy para descansar, pues. Es que aquí es donde vino a ponerse el aragán a esperar a los nances. Acá abajo. A aquel que le traía el nance en la boca y no lo masaba. Ay, así es. Va a crecer. Bueno, y con estas imágenes debajo de esta hermosura de sombra, hermosura de Pablo Hernández, bendición de frutos que Dios le ha regalado el palito de Hernández. Que comen hasta los pajaritos, comemos nosotros. Comen los... Hasta los coyotes, pues comen. De repente, por eso miren unas... Unas este... Pupiadas, dice uno, ¿verdad? Unas zurradas de coyotes. Allí es la semilla de nances. Ellos comen nances. No hay mango también. Mire si los animales comen de todo. No, pues sí. Tienen que rebuscar, va. Sí, todos así. Bueno, y con estas imágenes nos vemos. Hasta el próximo.